¡Hola a todos! ¡Yo soy el león! ¡Afuera! ¡Sí! Y me voy a meter con la frase de mi queridísima compañera Endorfineado a mil Y se vino endorfineada a mil porque mirá la elegancia que tiene Me vine con total white Muchas gracias a los chicos de Jota C Que como cada noche me visten espectacular Mirá lo que es este chalequito sastrero hermoso Bermudita, muchísimas gracias Por lo que me como cada noche Y hoy tenemos un invitado Pero yo creo que está el Fernet La Coca y él Es un símbolo de Córdoba Porque está en todas las casas El rey del espectáculo Tiene su propio programa Porque alegra las tardes de Córdoba En Canal C Argentina, por supuesto La maneja en el espectáculo como nadie En el espectáculo y otros ambientes también Tiene pantalla en Buenos Aires Trajo títulos de último momento Él te hace programa, te produce programa Está en los móviles, está con la gente Está súper informado Solo tenemos ahí sentadito Y si por ahí no te diste cuenta de quién estamos hablando Mirá el tape de presentación del invitado A ver Sentado en la playa Mirando el atardecer Todo es tan distinto No sé bien qué hacer Hermano, acá venimos a bailar Saca esa música ya Poné la mona, te lo pido por favor 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 Y vamos, que seguimos bailando, che. ¡La huelga! Cantante también. Te digo que si no tuviéramos hecho esa intro recién de periodista, bla, 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 ¿cómo le gusta la joda a este muchacho? ¿Viste? A full, a full. Sí, sí, de cartonero de cámara. Y yo le dije a Gastón que iba a grabar dos temas más, que no los pude grabar todavía. Creo que la semana que viene, la semana que viene. Bien. Así que van a salir. ¿Verdad? ¿En estudios? En estudios, sí. En estudios, sí. Muy bien. ¿Cómo surge esto de la música? Porque haces todo, pero quiero arrancar por la música. Siempre me gustó la música, siempre, siempre. Siempre me encantó la música. Bien. Siempre me acompañó. Lo que pasa es que, viste, por el trabajo de periodista y demás, nunca termino de cerrar esa parte. De decir, bueno, vamos a grabar y nos dediquemos un poquito a la música. Igual, tenés como una beta así súper artística, mandada, porque también te viste, no sé, con tu amigo que hace todo el tema de los sims. Ah, sí, sí. Hacés como unas cositas así que se nota que tenés ese otro costado. Es como, por ahí sentís que, no, no querés que esa parte más, digamos, artística le gane a la periodística, que por ahí tenés que estar más serio, tenés como esa división o no? No, 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 en eso, tranqui, porque en Vení Mañana, de hecho, haciendo el móvil, hemos hecho de todo, hemos salido hasta con tacos, peluca, de todo hemos hecho en Vení Mañana. Y yo creo que eso no afecta la parte periodística. Yo creo que hay un momento para hablar en serio, si tenés que hablar en serio, y lo que diga sea coherente, y creo que la gente lo va a comprar. Y después si haces otra cosa más entretenida, más de show, no tiene nada de malo. Está buenísimo. Hay muchos periodistas que reniegan de eso igual. Ah, yo no hago esto porque después cuando vaya a hablar serio, a hacer una opinión, no sé, de política, de actualidad, la gente no me va a tomar. Y no pasa nada, no pasa absolutamente nada. Podemos hacer las dos cosas tranquilamente. Está bueno que lo digas. Está bueno, está bueno. Sí, está muy bueno que lo digas, Nahuel. Contame cómo surge todo en vos, cómo surge el periodismo, el espectáculo. Bueno, también hacía mucho tiempo móviles de todos los temas que interesan también mucho, ¿no? Sí, sí, todos los días, sí. ¿Cómo surge eso en vos? Bueno, yo empecé, yo soy de Río Segundo, acá del interior de Córdoba, 36 kilómetros al sur. Claro. Acá nomás y empecé a los 14 años haciendo radio, un programa de radio en Pilar. O sea, ya lo tenías, lo traías como en el ADN, viste, la parte de la comunicación. Sí, sí, no tengo ningún pariente, nadie que se dedique a los medios de comunicación. ¿Y radio lo hacías porque te gustaba, era un hobby y te parecía curioso? Sí, y al principio sí, por curiosidad, como todos. ¿Y a quién admirabas en ese momento adolescente? No sabes que no me acuerdo. ¿De los medios? No, así como, de medios así no muchos. Obviamente que veíamos en ese, porque estaba Tinelli, me acuerdo. Todos esos programas. Intruso. Intruso, no, no estaba intruso todavía. Bueno, en 94. Vadí y compañía, chico, estaba en esa época. Estaba Lucho Viles. Claro, estaba Lucho Viles. Claro, estaba circular. Claro, era, hace mucho, hace mucho. No, que no se haga el pendigo porque este no se cocina en un árbol. No, tengo 43, 43 años, ¿no? 43. Claro. Claro, empecé a los 14, era 94, 95. Y los que viviste en Río Segundo no los contás. Claro. Eso no cuenta. Eso no cuenta. No, no, y de ahí empecé y no paré nunca. Empecé a hacer radio ahí, hice en Pilar, en Río Segundo. En Río Segundo, en la radio Río, en Río Segundo hice todos los horarios, pero todo. Dice primera mañana, segunda mañana, mediodía, siesta, tarde, noche, trasnoche, todos los horarios. Todos los horarios hice. Hasta tenía en una época la llave de la radio, y me acuerdo una vez año nuevo, que no estaba en mi viejo. Apaga la luz, granja. Y tenía la llave de la radio, y puto, brindé en mi casa, y todo. Digo, ¿qué hago? Me fui a abrir la radio y me puse a hacer el programa de radio. Buenísimo. Tipo una de la mañana, y iba la gente escuchando la radio, y viste que salen a dar la vuelta al perro en los pueblos. Buenísimo, buenísimo. Iban escuchando el programa de radio, y lo metí a la electrónica, me acuerdo. Bueno, muy bien, ahí le... Sí, sí, así que siempre, siempre hice. Tenía como una pasión. Yo creo, claro, de los 14 años a hoy, no sé si han pasado, no sé si ha pasado un mes sin que haga algo en un medio. Bueno, sos un tipo súper activo, y es como que no se queda quieto, y como todo en esta profesión, viste, nunca te van a venir a... Muchas veces sí, te vienen a buscar, pero la mayoría de las cosas, viste, vos las tenés que salir a buscar, a producir, a hacer que sucedan. Bueno, de todos estos horarios, de todos estos medios, de todas estas cosas que venís haciendo, ¿qué es lo que, digamos, con lo que vos te sentís más cómodo? No sé, en la mañana te vemos como muy bien, como pez en el agua, pero capaz que vos me decís, che, no, me gustaría más un programa como este, a la noche. No, no, me gusta todo, y por eso me cuesta dejar también, que eso es complicado. Pero sí, sí, me gusta, me gusta todo. A la mañana que hago más actualidad, noticias de todo tipo, de un accidente de tránsito, a un político, con la gente en la calle opinando de algún tema, negocio, tema de los precios, me gusta mucho, está buenísimo. Y después lo que hago es la siesta en Canal C, que un poquito más de espectáculo, más noticia liviana, también me gusta. Y en el verano el espectáculo, los chimentos, también es apasionante, es lindo. La repercusión nacional que tuviste con el programa de la siesta, porque la verdad que ha sido portal, sí, ha sido portal de varios, de varios diarios, revistas, portales web. ¿Cómo fue eso? Claro, viste. Ay, pero me levantan todos. Vos sabés cuando empezamos a idear el programa, que no teníamos ni idea cómo iba a ser, por ahí iba por un lado, yo decía, pongamos un flash de noticias, y José Aya se me decía, no, flash de noticias me parece que no va, porque iba por otro lado el programa, y tenía razón, es otra cosa. Bueno, empezamos a buscar, empezamos a armar, che, estaría bueno generar noticias para que nos levanten a nivel nacional. Lo pusimos como una de las primeras, sí, como objetivo justamente del programa, y después, bueno, se fueron dando. Fuimos buscando. Se levantaron en Mendita también. Claro, y ya vamos tres meses y ya metimos tres cosas así nacionales. Y tenemos una primicia, la última. La última bomba que surgió entre Córdoba y Buenos Aires la tenemos acá. No sé si la queremos mostrar ahora, Ibi, vos decime, vos también estás muy empapada. Sí, sí, tenemos toda la carne al asador, obviamente, pero bueno, contanos vos cómo se desarrolló eso. Bueno, esto es un audio de Julieta Faría. Julieta Faría es de acá, de Córdoba, Capital. Sí, de contextualísimo, le decimos a la gente por ahí, quien no sabe quién es Julieta Faría. Claro, dice quién es Julieta Faría, decimos, sí. Señora. ¿Quiénes son? De Córdoba, Capital, Julieta Faría, pero ¿por qué fue noticia? Es la ex novia de Emanuel Noir, el cantante de qué personaje, la banda del momento, ¿no? Sí, 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 sí. Ícono de Cumbia Hoy. Sí, una de las bandas más caras, si tenés un evento, contratar una banda de las más caras que hay hoy. Bueno, estaban a punto de casarse, se comprometieron hace un mes y medio. Sí, públicamente, además salió a todos lados, el compromiso, re enamorados, ¿y qué pasó? Y de repente se separaron, se pelearon, claro, todos se enteraron que se pelearon, salieron a decir que no salían más, pero nunca estuvieron los motivos y ella nunca habló con ningún medio, porque ella es muy perfil bajo, no le gusta que le hagan notas y demás. ¿Y con quién habló? Y Tomasito le empezó a escribir, Tomasito Sula, que está en el programa, le mandamos un saludo a Tomasito. ¡Vamos, Tomasito! Tomasito. Y le empezó a escribir, y bueno, y esa por ser Tomasito, obviamente, porque Tomasito le dijo, me siento identificado con vos, porque claro, él como estuvo mucho tiempo, claro, con Guido Sula, como que Guido era el famoso, y él era como el que le quería sacar la guita a Guido, que se aprovechaba de él. Que le tomó la lechechona, todo, y estaba ahí. Bueno, bueno, va a la medianoche el programa. No estoy diciendo cosas que le dicen eso, no estoy invitando. Claro, está bien, está bien, y te bancamos. No maten a la fuente, decimos. No maten a la fuente. A partir de eso, claro, me siento identificado con vos, ella le empezó a responder, y empezaron ya después, pasaron a los audios. Y en esos audios, bueno, que fueron intercambiando, Tomasito hizo una recopilación, y la llevó al programa. Y después que la llevó al programa, fue una bomba, porque después que terminó el programa, a las tres horas lo empezó a subir, creo que uno de los primeros que, bueno, Pablo Lajus, lo subió, después lo subió TN, después lo empezó a subir la página oficial de Canal 13. Salió en LAM, también salió en... Todos. Y después, o sea, una vez que se viralizó un poco el contenido, la charla que habían tenido Tomasito y ella, hubo un pase de factura, che, ¿dónde esto te lo...? No, 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 porque Tomasito le preguntó, mirá que voy a pasar parte al aire. Y ella le dijo, bueno, bueno, pero sabes que yo soy perfil bajo y demás. Profesionalmente está bueno eso. Y te tratamos bien, siempre hablamos bien de vos, le dijo Tomasito, y siempre fue con respeto. Está buenísimo. Hicimos, claro, una puntita, ya que estamos hablando de espectáculos y de tantas cosas que se están hablando, hicimos una puntita de lo que vas a ver vos en el próximo bloque. Si así la puntita, ¿cómo será? ¿Cómo será el iceberg? Vamos a llenar el iceberg. Para ver el iceberg y ver mucho más. Quédate que nos vamos al primer corte de la noche y ya venimos con más la noche hecho. Chao. Chao.